¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Capricornio, cariño, ¿cómo estás? Gracias por tu apoyo Capricornio, gracias, gracias, gracias de corazón, mi Cordero de Oro, muchísimas gracias, mi Cordero de Dios, ¿sabes por qué? Porque punteros, lástima que no tengo tiempo porque estoy de vacaciones y no te entrego lo que es tu lectura bonus, porque te lo mereces. Te lo mereces, cariño, te lo mereces. Muy bien, empezamos. Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Te voy a sacar lo que es una carta guía. ¿Cómo crees que no te voy a entregar una lectura antes que se acabe el año? Por más que esté de vacaciones, cariño, porque yo sé que para vosotros es muy importante. La carta de la torre me están diciendo, tu signo, te viene una sorpresa, ¿vale? La torre es Capricornio. El otro mensaje que te puedo dar, siento que todos los obstáculos o las barreras que tú has estado teniendo este 2022 empieza a desmoronarse, cariño. Siento que vas a encontrar tu luz, vas a encontrar tu camino, mi querido Capricornio. Es como si tú todo el 2022 hubieras vivido bloqueado y bloqueada. Y es como si hubiera pasado algo y estás viendo la luz, cariño, o simplemente las energías van a estar lo que es a tu favor. Para muchos de vosotros también viene lo que es un cambio de casa, un cambio de, puede ser de país también, o tú tienes planes. A lo mejor me dice Richard, ¿sabes qué pasa Richard? Yo vivo en otro lugar y ahora quiero hacer un cambio. Quiero mudarme a una cabaña, Richard. ¿Por qué no? Puede ser el caso, ¿vale? Porque sale la torre, sale la torre. También, siento que muchos de ustedes van a renunciar a algo, ¿para qué? Para hacer un gran cambio en su vida, un cambio en su vida. ¿Para qué? Para que puedan encontrar lo que es claridad, para que puedan encontrar lo que es armonía. Es un año de cambios, Capricornio. Es un año de cambios para ti. Y me sorprende. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. A ver, cariño. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Capricornio, Capricornio, Capricornio. ¿Qué me dicen los ángeles? A ver con mucha fe. Me están diciendo, cinco de fuego, interferencias en tus objetivos, detalles molestos, conflictos con los demás. Mira, los ángeles. Como yo veo, mi querido Capricornio, que tú vas a hacer muchos cambios en tu vida. Y posiblemente, existen personas en tu entorno que a lo mejor no van a estar de acuerdo con estos cambios. O simplemente se van a sentir mal. Que a lo mejor tú estés un paso más adelante de ellos. Cuando te digo un paso más adelante de ellos, a lo mejor supongamos como ejemplo. Vamos a suponer, ¿vale? Vamos a hacer en el tema de la pareja. Tu pareja es la persona que trae lo que es el dinero en el hogar. Tú, pues simplemente eres ama de casa, como ejemplo. Pero sin embargo, tú tienes una carrera, tú tienes una profesión o simplemente tienes la idea de poner un negocio. Y tú lo haces. Y tú te das cuenta que poco a poco tu negocio empieza a multiplicarse. Te da beneficios. Entonces tu pareja empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes el poder, tú tienes el control. Capricornio, siento un sagitario para muchos de vosotros. Eso también puede pasar con la familia. Puede pasar con la familia, cariño. Que a lo mejor de repente tu familia te ve que tú estás alegre, te ve que tú estás feliz, te ve de repente que tú estás progresando. Y tu familia va a tener un poco de envidia o de celos, ¿vale? Esto es normal. Esto nos pasa a todos, cariño. Esto nos pasa a todos. Vamos a continuar. A ver, ¿qué me dice el tarot de la New? Vamos a ver. Ay, Capricornio, Capricornio, es lo que tiene, cariño. Cuando te llega el éxito, todo el mundo te odia. Vamos a ver, ¿qué nos dice? La carta del tres de bastos. ¿Ves? ¿Ves, mi querido Capricornio? Es muy importante también que te hagas algún tipo de limpieza. Porque aquí yo veo magia. ¿Ves esta rubia? Richard, ¿qué tiene con la rubia? Nada. Tiene lo que es una calavera en su mano. Y tiene un bastón. A mí me representa lo que es a la muerte. Me representa a los brujos, a los hechiceros. Míralo bien, cariño. Míralo bien. Tiene una calavera en la mano. Tiene una calavera. Entonces, cariño, para muchos de vosotros los bloqueos, los bloqueos con la carta de la torre, está vinculado también con la magia. Haz una limpia. Por eso que no puedes encontrar tu camino. No puedes encontrar tu luz. Por eso que a lo mejor me dice, Richard, parece que mi mundo se ha detenido. Noches oscuras. No sé qué hacer, Richard. ¿Ves? La carta de la reina de Pentáculos, cariño. Aquí yo veo un trabajo. La carta de la reina de Pentáculos. La carta del rey de Pentáculos. La carta del nueve de Pentáculos. Y la carta también de la reina de copas. Y todo esto, ¿sabes por qué es Capricornio? ¿Por qué? Porque te envidian. Porque te tienen celos. Porque a lo mejor de repente a ti la vida te ha ido bien. Y esto le molesta a los demás. Porque me sale puro Pentáculos. Puro Pentáculos. Pentáculos que representa, cariño. Oro, dinero, beneficio. A lo mejor de repente hay personas, cariño, que a lo mejor tú me dices, Richard. Yo no tengo dinero. Yo no tengo nada, Richard. Pero no entiendo por qué me odian. Porque a lo mejor, cariño, no tendrás dinero. Pero tienes belleza. Tienes belleza. Y esto le causa envidia. Esto le causa ira a la otra persona. ¿Vale? Sale la carta de la reina de copas. Al final, al final, el karma te va a dar la razón. Las energías. Recuerda que para Dios, para Dios, cariño. Nosotros no podemos ocultar nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero sentimiento. Si tú me dices, Richard, me están juzgando de una manera negativa. Ellos están actuando de una forma negativa. Tenlo por seguro, mi querido Capricornio, que el karma les va a llegar este 2023. Y lo siento por ellos o por ellas. ¿Vale? Lo siento mucho. Te enseño las cartitas, cariño. Te enseño las cartitas. Siento que tus bloqueos se van a caer. Sí. Tu mundo está oscuro, cariño. Tú sientes que el dinero se te va como agua. No te funciona ninguna relación. No sabes por qué. ¿Por qué, cariño? Porque tienes un bloqueo. Tienes magia. O simplemente son las energías. A ver. El tarot arcano. Vamos a ver. El tarot arcano, el tarot arcano, el tarot arcano para vosotros con mucha fe. El tarot arcano. Vamos a ver. La carta del nueve de pentáculos. Pero sin embargo, mi querido Capricornio, tú siempre vas a estar brillando con luz propia. A ti el dinero te persigue. La abundancia te persigue. La felicidad te persigue, mi querido Capricornio. La carta también de la reina de espadas. La carta de la reina de bastos. La carta del dos de pentáculos. La carta del seis de pentáculos. Y la carta de la reina de copas. Mi querido Capricornio. Sonría la vida. Sonría la vida porque tus enemigos, tus enemigos, el karma le va a llegar. Siento ser tan malo, tan víbora. Pero es así. Es así, cariño. Siento que tú vas a estar brillando y el karma va a estar lo que es a tu favor. Las energías van a estar lo que es a tu favor, cariño. Siento que Dios va a tocar el corazón de los demás para que te apoyen. Tenemos aquí lo que es la carta de la reina de bastos y la carta del dos de pentáculos. Inclusive, mi querido Capricornio, vas a estar en plan juez, en plan diosa, haciendo un balance. Si debería perdonar a alguien, si debería ayudar a alguien. ¿Por qué pasa esto? Por el karma, Capricornio. Tus enemigos se van a arrodillar ante ti. Se van a arrodillar. Y tú vas a sentir pena de ellos o de ellas. Y vas a querer ayudar, cariño. ¿Por qué? Porque tienes un buen corazón. Es esto, ¿vale? Y cierras con la carta de la reina de copas. Todo cae por su propio peso. Todo cae por su propio peso, cariño. Tenlo por seguro. Es esto. Muy bien. Hoy por Dios, me encanta tu buena racha que te viene. Me fascina. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. ¿Qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? A ver, mi querido Capricornio. Perdona si se mueve la cámara. Tengo una mesa que no es estable, ¿vale? Luego no me digas, Richard, me he mareado por tu culpa. Porque ya te conozco ya. A ver. Vamos a ver. Uy, por Dios, se me cayó la carta. Richard. Es la emoción, cariño. Es la emoción. A ver, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Uy, las cartas, ¿cómo salen? Está vinculado con el pasado, con una persona de elemento tierra también. Puede ser el caso, una persona de elemento tierra. Muy bien. Opción 1, opción 2 y opción 3. Siete segundos, cariño. Elige uno de ellos. Ahora. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? Respuesta en el tarot egipcio. La carta de la sacerdotisa es un sí, ¿vale? Puede ser que estás lidiando con un Tauro. ¿Para aquellos que han elegido la opción 2? La carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. ¿Para aquellos que han elegido la opción 3? La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. ¿Tiene la carta de la luna lo que es en el presente, cariño? Algo, algo oscuro hay en tu vida. Vamos a ver. Solteros y solteras. A ver, mi querido Capricornio. Solteros y solteras. Solteros y solteras. ¿Qué nos quieren decir? Capricornio, Capricornio. Solteros y solteras. ¿Qué me quieren decir, vale? Vamos a ver. La carta de la rueda. La carta del juicio. La carta de la fuerza. La carta del ermitaño. Y la carta de los enamorados invertido. Cariño, el pasado es muy fuerte, ¿vale? Tienes que creer en ti. Te sale lo que es tu signo. Capricornio. La carta de la rueda. Yo siento, Capricornio, que el amor siempre está rondando lo que es tu vida. Pero el amor no lo tienes en tu país. Lo tienes en otro país o en el extranjero también. O si tú de repente estás viviendo en un país que no es tuyo, el amor lo vas a encontrar en ese país, ¿vale? El otro mensaje que te puedo decir. Para muchos de vosotros que a lo mejor tienen planes de hacer un viaje, ya sea por placer, ya sea por trabajo, tranquilamente vas a conocer a una persona nueva ahí, ¿vale? Una persona que cuando tú lo veas, vas a sentir como si tú lo conocieras de toda la vida. Entonces, estamos hablando de almas gemelas. Es muy extraño porque vas a decir, Richard, parece que ya hubiera vivido esto con él o con ella. ¿Por qué te pasa esto? Porque es una conexión de almas gemelas. Vosotros vienen coincidiendo vida tras vida tras vida tras vida. Ha llegado el momento, solteros y solteras, de que te encuentres con esta persona. Vamos a continuar, por Dios, cariño, con mucha fe. Vamos a ver economía, economía, economía para Capricornio, economía, economía. Vamos a ver economía, economía para Capricornio. A ver, cariño. La carta de la torre, la carta del ermitaño, la carta de la fuerza, la carta del juicio y la carta de los enamorados. Tienes que hacer cambios, Capricornio, o vas a hacer cambio de trabajo, o simplemente cierras un ciclo en un trabajo, en una empresa, para empezar algo nuevo. Cierras con la carta del juicio y la carta de los enamorados. Entonces, te viene algo nuevo, pero es en base a que cierres un capítulo de tu vida relacionado a lo que es en el trabajo. Si no estás conforme en un lugar, ha llegado el momento de pasar página. Si a lo mejor de repente me dice, Richard, no me funciona ese trabajo, ese negocio, ese proyecto como yo esperaba, ha llegado el momento que te reinventes, te reinventes, porque tenemos la carta de la fuerza, la carta del juicio y la carta de los enamorados. El dinero te sigue, pero es más en futuro, es más en futuro, y es en base a un cambio, es en base a dejar algo que a lo mejor de repente te está atormentando. Carta de consejo, mi querido Capricornio, carta de consejo. A ver, ¿qué me dicen? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Capricornio, 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 carta de consejo, carta de consejo. La carta del colgado, me dicen, es muy importante que entres en contacto con la parte espiritual, ¿vale? Es muy importante que te hagas una limpia, es muy importante que creas en Dios. Recuerda que no hay poder, no hay poder más grande que la de Dios. Si tú estás pasando algo muy negativo y tú pides con fe, tenlo por seguro, mi querido Capricornio, que Dios Todopoderoso y tus guías te van a escuchar, ¿vale? Yo te recomiendo que empieces a orar, que empieces a rezar, que empieces a pedir, pero hazlo de una forma sincera, de una forma humilde y Dios te va a escuchar porque tienes la carta del colgado. Hay una persona que no te olvida, hay una persona que siempre te recuerda, no renuncia a ti, pero este no es tu problema. Recuerda que tú tienes que hacer cambio en tu vida porque te salió la carta de la torre. Bendiciones, cariño, te quiero mucho y hasta la vista, te me cuidas Capricornio. ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!